Mi nombre es Ricardo, yo cuando conocí la empresa tenía un desgaste en mi rodilla que me causaba mucho dolor y tenía mucho miedo de quedarme en renco, sinceramente se los digo y había sido operado. Comencé a tomar el Power Maker, en tres meses vi resultados y yo dije mirar, esto funciona. Después he bajado 10 kilos de peso, algunos aquí me conocieron, no la caen, había otro día se las diseñó, con la fibra, el aloe, termogénicos y dolcevita, se los recomiendo, si alguien quiere bajar de peso y con calma, es un proceso, la gente quiere, ay, me tomé eso y no, no, es un proceso, si tengo 10 años de estar con sobrepeso, no, en un mes no los voy a bajar, pero bueno. Y después algo que me tiene asombrado, impresionado, a mi mamá el año pasado, en diciembre le declararon Alzheimer y Arterosclerosis. Yo en un libro que tengo, el cual me hizo entender, oh mira, es de un médico que habla sobre el cambio que se viene con la nutrición, estamos en un cambio, la salud se dirige hacia la nutrición, él habla sobre los antioxidantes y esto tiene antioxidantes. Él hablaba sobre el Alzheimer y decía que algunas personas, dándole vitamina B, colina y otras vitaminas y otros minerales que tienen los productos, principalmente el óptimo, el estar bien y el power maker, la gente se recupera. Yo comencé a dárselos en enero más o menos y escondidas de mis hermanas. La doctora no me apoyó, sinceramente, para que yo... Tiene 7 meses mi mamá y vea, el cambio es impresionante de cómo la memoria me ha vuelto. Algo que a veces que... Hernán hablaba sobre la visión de salud, a veces creemos que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y 7 meses tomando, sobre todo, Optimus, estar bien y power maker, y es un 90% más o menos de cálculo yo, ha recuperado la memoria. Muchas gracias. Gracias.